Pues aquí estoy en el laboratorio con mi amigo Ariel. Ariel, gracias por invitarme. Claro que sí, bienvenido Carlito, bienvenido. Ariel Otero es un experto, no tan solo mixólogo, él es experto profesor en todo lo que tiene que ver con alimentos y bebidas, educando a las futuras generaciones de ese servicio que es la... Necesitamos levantar la industria, así que estamos trabajando fuerte en lo que es profesionalizar lo que es nuestra industria de alimentos y bebidas, así que este es nuestro laboratorio, así que bienvenido Carlito, vamos a ver cómo podemos inventarnos unos cócteles aquí, ¿verdad? Mira que tú crees, yo llevo todo el día por ahí, he estado haciendo varias cosas que la gente ha estado viendo y tengo sed, hace calor, ¿sabes? En Puerto Rico hace calor, estamos en verano, así que vine aquí al maestro, no tan solo para refrescarme, sino también para relajarme, if you know what I mean. Ya que vienes con ese calorcito de la calle, ¿verdad? Sí, sí. Quiero hacer algo refrescante y quiero irme a algo clásico puertorriqueño, pero les voy a dar un twist para que lo hagas allá en sus hogares. También, ¿está bien? Un clásico puertorriqueño, pues déjame adivinar, ¿vas a usar ron? Claro que sí, ron, ron puertorriqueño, por supuesto, y en este caso vamos a hacer ron de coco, así que en sus hogares, si tienen ron de coco, les voy a enseñar a hacer una piña colada instantánea. Y es bien sencillo, con unos cuantos trozos de piña fresca, por supuesto, piña también de Puerto Rico, así que lo que vamos a hacer es que vamos a poner esa piña, la vamos a cortar en trozos, pueden ser aproximadamente, como le llaman en la cocina, unos small dice también, y la tenemos aquí, y lo que vamos a hacer es que la vamos a macerar. Si no tienes un macerador profesional, ¿verdad? O quizás con el mismo, cuando hacemos el pilón lo vamos bien, y empezamos a macerar o machacar o majar esa piña para extraerle todos esos jugos. ¿Alguna vez has hecho un cóctel en un pilón? ¿Macerar en el pilón y servirlo en el pilón? Es verdad que no. ¿Eso es una buena idea? Pues mira, si tienes un cóctel que te guste con sabor a ajo, pues lo puedes hacer. Yo tengo ya ron de coco aquí, si queremos un saborcito más intenso a ron, pues entonces yo les recomiendo que utilicemos una combinación de ron de coco y ron oro o ron añejo. Ok. Está bien, así le vamos a dar ese, ¿cómo? ¿Te gustaría un poquito más fuertecito a ti? Sí, sí, hasta ahora ya se acepta. Bueno, pues voy a utilizar media onza, así que recuerden en sus hogares, una onza de ron de coco y media onza de ron oro o ron añejo. Como huele ese ron. Ya básicamente tengo aquí el coco, la piña y el ron que ya le podemos llamar una piña colada instantánea. Si acaso les gusta un poquitito más el sabor de coco, pues podemos utilizar un poquito de crema de coco también. Está bien, que la tengo aquí. Así que le añado un cuartito de crema de coco. Ahí está. En sus hogares, con una cuchara, podemos entonces agitar todos los ingredientes. Y empezamos ahí ya a ver cómo ellos van combinando, va cogiendo ese saborcito, ese sabor a crema. Un truquito que hacemos nosotros los bartenders es que nos echamos un poquito en la mano. Vamos probando. Delicioso. Está buena. Delicioso. Ve acá. Todavía no te toca, todavía no te toca. Espérate. No te van a meter las manos. Mira, la piña colada original, así era que la hacían con piña de verdad. Sí. Pero la que tú estás preparando es la original y que se hacía con ingredientes naturales. Sí, bueno, pues la historia es bien interesante. Luego entonces podemos abarcar un poquito más en ella. Pero Ramón Monchito Marrero en el Caribe Hilton es el que comienza con esta piña colada. Que tú eres pupilo de él. ¿No? Bueno, yo conocí al Bar Back Delic, fue uno de mis maestros, así que tengo historias muy interesantes. Aquí le di un poquito de shake. Sí, esta herramienta obviamente me ayuda mucho más a mí en la barra. Pero en sus hogares, con la cuchara, es más que suficiente. Dato curioso es que este cóctel es uno de los más famosos en el mundo. Es un cóctel que ha movido industrias completas, ya sea desde el coco, la piña, el ron. Así que es un cóctel bien respetado a nivel mundial. Bien sencillo, ¿vieron que lo hice en cuánto? ¿En un minuto? ¿30 segundos? ¿45 segundos? Así que bien, bien rico, bien refrescante. Mi recomendación para la decoración, unas cuantas hojitas de la misma piña. También puedes utilizar hierbabuena. Y yo cojo y deshidrato una piña y mira qué sexy, mira qué bonita está. Así que Carlito, yo te invito a que pruebes esta delicia. Yo le pongo un sorbetito aquí de colores. Imagínense esa fiesta en su casa, tú preparando estos cócteles tan espectaculares. Buenísimo. Y aquí lo tienen, ya vieron la decoración. Qué cosa bella para que usted impresione a sus invitados en su casa. Yo estoy impresionado. Estoy listo para probarlo. Qué problema, Carlito, qué problema tú probar esto. Oye, es que cuando le pusiste el ron perfumado, me dio el aroma. Así que yo me voy a tomar este aquí. Prepara usted el suyo en casa.